La reunión salió corriendo. Desde Puerto Rico le traemos un regalo a la querida revolución bolivariana de Venezuela y al fondo de San Pablo. Cientos de miles de puertorriqueños y puertorriqueñas en las calles, levantando las banderas de la dignidad, levantando las banderas del respeto, levantando las banderas de la integridad patriótica y nacional. Frente a la corrupción económica y moral de un gobierno desacreditado y marcado como gobierno perverso, como gobierno indeseable. Anoche, cuando culminaba este 24 de julio, en que recordamos el aparicio del Libertador, renunciaba al gobernador colombiano nacionalista, Ricardo Norteñor, porque la ruta no sabe el discurso del cuerpo de Puerto Rico en las calles. Nosotros nos vamos a las calles, para hacer la igualdad de la patria caribeña. ¡Dios, que no nos ayudaremos! 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 ¡Victoria, victoria, victoria con Juzgado! ¡Victoria, victoria, victoria con Juzgado! ¡Victoria, victoria, victoria con Juzgado! Y miren ustedes la vuelta que da la vida. Les traemos ese regalo de alegría. Precisamente al 25 de julio en que estamos conmemorando 121 años de la invasión militaria a Puerto Rico en el marco de la guerra hispano-jubana-americana, y en que se cumplen 67 años de la farsa del Estado libre asociado que pretendió engañar al planeta con quien en Puerto Rico se había resuelto el colonialismo. Pues 121 años después, en 67 años después, estamos en la calle, estamos combatiendo. Esto es la lucha de la guerra hispano-jubana. Y cuando decimos que traemos este regalo, un regalo que es el sucio de luchas de décadas en un país quebrado económicamente, en un país tomado unilateralmente por el imperialismo estadounidense, en un país al que se le llegue a tener sin alberar a los transgresistas independientes y a San Blanco y a Luchón, los hombres y mujeres de esta tierra hace 200 años, lo hacemos porque nosotros concebimos esa victoria como una victoria caribeña, latinoamericana, extranjera, es nuestra victoria a lo que nos propone a los Estados Unidos. El pueblo lo sancó, con fuente de la ilusión, el pueblo lo sancó, con fuerte de la ilusión, el pueblo lo sancó. Y eso es lo que estoy diciendo, es importante, porque tanto a nivel nacional en Puerto Rico de repente la frustración y la resignación se apoderan de mucho cuando ven que no avanzan los procesos de la misma manera que en nuestra América de repente nos consternan los procesos que se van dando en algunos países muertos, como Ecuador, como Brasil como Argentina oiga, desde esta colonia le estamos diciendo lo que nos está enseñando el pueblo de Venezuela hace 20 años o más, perseverancia confianza seguridad en el que venid y vamos a vencer y más temprano que tarde más temprano que tarde vendrán aquí las jóvenes generaciones los hombres las mujeres que han luchado por sus reivindicaciones en la calle en estos días vendrán a donde el anuncio de la alegría mayor de la autodeterminación e independencia de Puerto Rico que será todo posible en el concurso de la forma activa que pueden tener agradecer a la autoridad y a la autoridad por el espacio que se inicia en esta fase superior de lucha porque este país es otro país es otro país levantar las banderas de la dignidad tiene una dimensión superior en el desarrollo humano es la normalidad que hay en nosotros bravo, bravo es un pueblo que se supone que hayan quebado el espinazo de perder tanto tiempo de nuestro populismo estamos levantando las banderas de la moral de la mujer de los jóvenes de los enfermos de los fallecidos después de Nida Khan de la comunidad gay de todos ofendidos por esa partida de ladrones pero ladrones de dinero y ladrones de la moral y la dignidad y el pueblo ha hecho un ejercicio maravilloso que todos debemos celebrar de manera que sirvan estas palabras que agradezco profundamente que me hayan permitido transmitirles a ustedes para que en la medida de lo posible en ese ánimo anticolonialista en ese ánimo independentista en ese ánimo de soberanía nacional y lucha patriótica hasta la victoria Puerto Rico hay experiencia en el vida en estos días bendita que desde ya hay en nuestros corazones y en espíritu una gran alegría la alegría y la victoria alcanzada por el pueblo en la calle que viva Puerto Rico vive que viva que viva Puerto Rico vamos que viva que viva Venezuela Puerto Rico viva que viva el presidente Chávez viva que viva viva que viva que viva la democracia los siguientes fríf�os amigos que viva que viva que viva Shea for Argentina Regina Regina